hola qué tal amigos aquí quiero compartir un vídeo corto encargué semillas del rosa del desierto y los puse a germinar con una servilleta con agua húmeda y aquí está el resultado todas germinaron todas estas fueron las que me llegaron las encargué por internet rosa del desierto y están listas para trasplantarlas ese es el vídeo que quería compartirles gracias amigos nos vemos en el próximo y y y y